Continuamos con nuestra cobertura especial de estas primarias, elecciones primarias en Santo Domingo Oeste y esta vez estamos en el Colegio Juan Bautista Zafra, donde el personal de la Policía Militar no está dejando entrar a la prensa. Dicen que ellos no están autorizados para que la prensa haga su trabajo en cuanto a lo que es preguntas a los ciudadanos de cómo va la votación en Santo Domingo Oeste, específicamente en el Colegio Juan Bautista Zafra, para de la zona oriental José Marte Capellán.